¡Hello! Bienvenidos nuevamente a otro capítulo de Supervivencia Minecraft Visitsu. Aquí estoy, caballero del Zodiaco de Oro. ¡Vito! Hoy vamos a hacer una cosa épica. Pero antes, no sé si le doy a la F3. ¿Veis? Ahí arriba pone 3W19A. La nueva... ¡Auch! F3, la nueva Snapshot. Ha salido hace escasos segundos. Lo único que he visto es que la han cambiado. La skin al carbón. La skin, la... La textura. A los bloques lápiz lazuli dicen que también. Yo lo veo igual. Y nada más. Creo que no han hecho nada más. Ya sabéis, el típico de solucionar bugs y tal. Ah, bueno, sí. Los bloques de arcilla nuevos... Ahora... Se pueden teñir. Solo que no tengo arcilla suficiente para mostrarlo. Bueno, lo que quiero hacer... Va a ser por... Aquí. Esto aún no he tenido tiempo de comprobarlo. A ver. Tiki, 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 tiki. Vale, se quita con agua. Perfecto. Ya me haré en otro sitio. Ya veré cómo lo hago. Vamos. Igual hago con pistones. Y por aquí no lo llevo todo. ¿No habían patatas? Pero esto, bueno. O sea, mal. Qué poco previsible que soy. Previsor. Previsor, no previsible. Previsor. Semilliquis. Semilliquis de trigo. Para cuando tenga caballos... Reventarles a trigo. Tiki, 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 tiki. Esto, qué fácil es plantar esto. Solo que me molesta. Debería... Quiero... A ver... Quiero una forma de tener comida automática. Y no hay manera todavía. No hay manera. Lo que se me ocurre es con sandías. ¿Has hecho algo con sandías y no todavía no he encontrado ninguna sandía? Vamos a aprovechar a plantar esto para que vaya creciendo. Todavía no he encontrado ninguna sandía. Tendré que ir de por ahí a buscar una. Como que con cacao hay que volver a plantarlo. Todo hay que volver a plantarlo. Los pollos... Bueno, se podría hacer algo con los pollos. Bueno, aquí. Veis que hay mucha luz. Bueno, ya me he dejado cositas. Bueno, voy a buscar las cositas y ahora vuelvo. Paso de subir grabando. Hasta ahora. Ya estamos aquí. Y vamos a hacer una sala de brebajes. Y me pongo así. Ya tengo más o menos esto hecho. Tenemos la plantita de arriba. Vale, perfecto. A ver. Lo primero. Lo primero, lo primero, lo primero. Necesito una forma... De salir de aquí. Yo creo que... Por aquí es perfecto. Ya me ocuparé de eso. Ah, sí. Perfectito. Bien. Lo primero. Necesitaré... Uno, dos, tres. Tres. Y cuatro botones. Venga. Cuatro botones. Con piedra de esta. Uno, dos, tres. Y cuatro. Así. Cuatro botones. Ponemos aquí. Uno, dos, tres. Y el cuarto aquí. Vale. La máquina está de brebajes. Creo que estoy aquí. Y esto aquí. Perfecto. Solo una. Y la voy a poner aquí. Pues si yo entro y cojo mis cositas. Vale. Lo primero. Este botón me va a colocar los ingredientes. Este botón me va a poner las botellas. Vale. Para poner las botellas. Tengo que poner un soltador tal que aquí. Aquí mismo lo voy a poner. A ver el soltador si me acuerdo. Vamos a ver. Necesito. Necesito misma. A ver si me acuerdo. Soltador, soltador. Con cobblestone. Creo. Queda así. Y esto aquí. En efecto. Son uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Y, perfecto. Cuatro. Uno lo vamos a poner aquí. Y luego vamos a poner los otros tres. Vamos a poner aquí, aquí y aquí. Ya la estoy liando. A ver, déjame pensar un poco. Ay. Justo me llaman a la puerta. Es que oportunidad al tanto. Bien. Lo estaba haciendo bien. Ahora voy a necesitar. Uno, dos, tres. Cuatro. Y cinco hoopers. Cinco hoopers. Y vamos a ver los hoopers. Los hoopers. No tengo ni idea de cómo eran los hoopers. Y he hecho antes uno. Ah, los hoopers van con un cofre. Necesito cofre. Necesito cofre. Tengo madera aquí. A ver, para arriba. Eh, más pared. Espero tener madera ahora. ¿Cofre? ¿Tengo un cofre por aquí? No. Madera. Esta. ¿Cuántos hoopers había dicho? Tres, cuatro, cinco creo. De momento cinco. Luego necesitaré más. Vamos allá. Esto es muy complicado. Bueno, complicado. Es fácil. Solo que son muchas chorraditas. Rara. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Vale. A ver. Ponemos esto aquí. Y quitamos este y este. Ahí está. Cinco hoopers. Vale. Vamos a ver. Ahora ponemos este encima. Usamos chi y... Ahí está. Otro... Ya veréis. Me va a liar. Otro mirando a este. Ahí. Otro mirando a ese. Otro mirando a ese. Roto esto. Salimos. Y otro mirando a ese. Ahora cerramos por aquí. Cerramos. Aquí. Y no ha pasado nada. No ha pasado nada. Lo malo es trabajar en un sitio pequeño. Pero bueno. Ahora volvemos. Así veis el maravilloso paisaje. Ahí está mi perro guardián. Ah. Esto lo vemos. Esto es para tirar la basura. Y no sé. Todavía no he tenido tiempo de poner las slats aquí. Soy un vago. Joder. Bien. Vamos a hacer el trabajo de redstone para las botellas. A ver. Bueno. Lo de los ingredientes ya está. Simplemente hay que venir aquí y poner las cositas. Pero bueno. Eso va a ser más adelante. Vale. Ahora le tengo que poner esto. Para que me suelte las botellas. Vale. El botón está en esta pared. El botón está aquí. Entonces vamos a bajar la señal. Vamos a bajar la señal por aquí. A ver. Déjame pensar un poquito. Necesito un repetidor. Necesito. Necesito un repetidor. Un... Un... ¿Cómo se llama? Un comparador. Repetidor y comparator. A ver. Vale. Repetidor lo tengo aquí. Comparator. Creo que es con esta piedra. Aquí, aquí, aquí. Y una de estas. Perfecto. A ver. Que esto también tiene su guasa. A ver. Comparator y repetidor. Podemos comparator mirando para allá. El repetidor. Mirando. Para acá. No. No voy a dejar. Voy a tener que ampliar todo esto. No hay que estar haciendo de noche. Esto aquí. Vale. La resta. Va por aquí. Y esta. Por aquí. Ahora tengo que cerrar esto. Con esto. Ya está. Y de nuevo para arriba. Bueno. Tengo un ascensor de agua aquí. Yop. Vale. Con eso que he hecho. Tenemos. Los tres tickets más en falta. Y... ¡Opi! ¡Ey! Vamos a dormir. Para dejar a la del día. Que no me he frío yo de los bichos aquí. Nada. Tú, 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 tú. Dormir, dormir, dormir. Y... Y... ¡Dilea! Vale. Eh... Necesito cristal. Cristal, cristal, cristal. No tengo cristal. Tengo arena. Ah, bueno. Aquí tengo cristal. Perfecto. A ver. Arenita. Eh... Y el cristal. Esto. Así. Perfecto. Va a ser unas cuantas. Así. Nueve. Esto lo voy a poner así. Vale. No me entra más. ¿Ves? Estoy escuchando el esqueleto morir. Hmm. Vale. Eh... Voy a aprovechar... Estas líneas de agua. ¡No! Semilla. Debería de sal. Debo tirar. Debo tirar. La antorcha. Así. Vale. Ya está. ¡Joder! No sabía yo eso. Vale. Vale. Eso está vacío. Venimos por aquí. Voy a poner las tres. Vamos a poner todas. Así. Voy a recoger esto antes de que se aparezca. ¡Ay! Cuántas cosas. A ver. Uno y dos. ¿Hay más? No hay más. No me digas que me puedo beber el agua. Que me cura corazones. Sería... Si a la leche. Yo aquí haciendo el tonto. A ver. Uno y dos. Veamos. Está vacío. Como veis. No hay ninguna. Le damos. Y algo ha fallado. Algo ha fallado. Tú, 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 tú. ¿Qué leche has hecho más? Pues no lo sé. Vamos a... A meterle... Como todo en esta vida. Ah, vale. Estoy metiendo con la bisal. Con el tonto. Igual es que tengo que meterle por el culo. Ya sabéis que la redstone es muy especialita ella. Así. Esto tendría que estar ya. Esto lo he probado yo antes. Y tiene que ir así. Ahí están las tres. A ver. Las saco. Kiki, kiki, kiki. A ver. Tink. Uno, dos y tres. Perfecto. Perfecto. Vale. Ahora que es lo que quiero hacer. Porque esto hay que alimentarlo. Así que rompo. Este. He que dejar un hueco. He que romper este. Este. Y este. Y ahora. Vámonos para arriba. Bueno. Esta parte ya está terminada. Así que vamos. Cogemos esto y esto. Aquí. Y esto. Aquí. Bueno. A ver. Voy a poner. Uno. Dos. Dos por tres. Seis. Y aquí. Otros dos. Ocho. Ocho. Ocho hoopers. Estamos dejándonos aquí un material del copón. ¿Por qué? Porque somos vagos. Y no tengo pocho pocos. Tengo tres. A la. Para arriba. Para arriba por más madera. Más madera. Más madera. ¿Qué he hecho yo? Se me ha ido toda la pinza. ¿Por qué voy a creer? ¿Por qué voy a creer? ¿Por qué me abandona? ¿Por qué me abandona? ¿Cuándo mejor estoy? No, 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 ni, o, ni. Madera. 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 Y treinta y seis. Voy a tener que ir luego a la jungla por más madera. Estos son los momentos en los que he hecho de menos el maldito Ticapitator. A ver. Ya no sé ni cuántos había dicho. Nueve, ¿no? De dos, de tres, seis. No, ocho. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Falta una. Falta uno. Uf. Bueno, con esto tengo. Con esto saco yo. Veintiocho. Sigo yo. Y. Raga. La cara. Hola, ahí me hago las prisas. Joder. Me he hecho dos de más. Me he hecho dos de más. A ver. Cinco. Ocho. Así. Luego. Así. Así. Y así, ¿no? Y ocho juzgados. Perfecto. Y estos dos que me sobran, lo voy a poner aquí. Para guardar las posiciones. Vale. Vámonos para arriba. Y. Y ponemos. Que coincida con ese. Ahí. Y este que coincida con ese abajo. Pum. Este con este. Y este con este. Este con este. Y este con este. Y. Y. Igual aquí me hace falta uno más. Lo estoy viendo venir. Pum. Y. Pum. Bueno. De momento lo dejo así. Ya le pondré. Vosotros. A ver. ¿Cómo funciona esto? Bueno. ¿Dónde está la esta? Aquí. Vale. Tengo aquí. Verruga bisal. Por eso lo venimos aquí. Y soltamos la verruguita. Y esta entra. En el este. En la hooper. Y. Este coincide con este. Luego pondré aquí un cartelito. Que ponga verruga bisal. Entonces lo veis. Tenemos aquí. Frascos con agua. Pues venimos en la mostraca. Y. Ahí tenemos una verruga. Y se va haciendo la poti. Entonces lo que necesito son. Pociones. De. De. De resistencia. Fuego. Pero voy a ver. Que es lo que se necesita. Por la. Resistencia de fuego. Y ahora continuamos. Vale. Ya lo he visto. Y tenemos un problema. Y es. Que no tengo. Sandías. Necesito sandías. Con pepitas de oro. Casi nada. Casi nada. Para hacerme. Pociones. De. De regeneración de vida. O sea. De pura. Pero vendrían bien. Y de resistencia a fuego. No miras. Que no lo he visto. De resistencia a fuego. Vale. Ya la he vuelto a mirar. Necesito. Una cosa. Que no sé. Cómo leche se hace. No sé. No sé. Se hará con esta cosa. Yo creo. ¿Cuál será? Pero yo creo que es uno de estos. Y una bola de slime. Creo. Por el aspecto gráfico que tiene. A ver. De lo de slime. Y ahí estamos. Dos. Solo tengo dos. Que pena. Y resta. Vamos allá. Bajamos. Ey. Que me queda ahí trabajo. Venimos por aquí. Ya estamos acabando. Vale. Esto ya está con. Rara poción. Poti rara. Entonces tengo que soltar. Aquí. La bola de magma. Como se llama esta cosa. Hop. Y esto. Por aquí. Hop. Vale. Podemos comprobar que este. Gol. Esto es de los que he picado antes. Ven para acá. Canalla. Bueno. Ahora le doy. Aquí. Y hasta aquí viene. Nada. ¿Por qué? No viene. Ahí está. Porque se había quedado uno de estos. Vale. Uno de esos. Entonces yo puedo mandarle. Uno de estos también. Ahí está la resta. Esperando a que esto acabe. ¿Veis? Está haciendo esto así. Tranquilamente. Con su pasimonia habitual. Y cuando se hace. ¡Bum! Resistencia al fuego. Entonces esto lo que va a hacer. Es aumentarla. Y no podemos ir haciendo otras cosas. Entonces. Más adelante. Voy a poner. Pues aquí. Dos botones más. Para poder hacer las. Porciones de cura. Para curarme. Igual. Coloco otro botón aquí. Para. Para. Para convertirlas en granada. Pues en vez de estarme bebiendo. Paz poco. Las tiro al suelo. Y ya está. Aunque. Tengo que ver si las granadas. Se. Se. Ya veré. De momento. Así me vale. También pondré. 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 No sé dónde. Aquí. Igual. Dos botones. Para que se me hagan automáticamente. Aunque eso es. Es. Ah mira. No se stackean. Y me pregunto. Si las granadas se stackearán. Vamos a hacer la prueba. Ahora echamos los pocos minutos que me quedan para eso. Me voy para arriba. A por TNT. Yo tenía que tener pólvora. Pólvora se llamaba ¿no? No sé cómo se llama. Ahora veremos. Vamos para arriba. Y para ahí. Y aquí. Pólvora efectivamente. Vamos. Y vamos. Para el bocadito. Truco. Y. 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 Esto lo hago manualmente. Pólvora. A ver. Si las granadas se stackean. Colocaré. Colocaré eso. Si no. No. Y creo que. No sé si las. Granadas de poción. Dañaban al Wither. No me acuerdo. A ver. Vale. Este ya está. Y no. No se stackean. Así que. LOL. LOL. Por eso no me gustan las granadas. Voy a dejar la pólvora aquí. Voy a dejar estas aquí. Y. Y bueno. Lo voy a dejar hasta aquí. Por aquí. Aprovecharé que tengo el resistencia a fuego. Y. Intentaré hacer. Casar. Blazers. Ya que me la he tirado. ¿Cuánto tiempo tengo? Dos minutos. Bueno. Cortamos. Hasta la próxima chavales. Adiós. Uuuu. Uuuu.